Hola, hola, bebecitos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a compartir cómo limpio yo mi cocinita. Este video fue grabado un lunes después de un fin de semana que casi no pasamos en la casita. Entonces, mientras ustedes miran cuál es el proceso que yo hago de limpieza en mi cocina, les voy a ir contando qué fue lo que hicimos este sábado y domingo. Sí, como mi esposito estaba libre, pues el día sábado él tenía presentación. Entonces, en la tardecita después del almuerzo nosotros salimos a pasear, se puede decir, porque estuvimos dando vueltas por el centro, incluso conocimos unos locales de cositas chinas que se han puesto nuevos y estuvimos ahí comprando algunas cositas que las vimos interesantes y que nos hacían falta. También mi esposo tenía que cortarse el cabello, ya que como les menciono, él tenía presentación en el ángel en la noche. Entonces, ahí ya nos demoramos un montón, pasamos también ya comiendo, merendando y llegamos a la casa como a las 7 de la noche, del día sábado les estoy hablando así. Y pues justo el sábado yo también les grabé otro videíto de las papitas sin marca que las hice aquí en la casa, que incluso ya está subidito el video, pueden irlo a ver. Y terminamos ya de grabar como a las 8, 8 si no me equivoco, entonces mi esposo se alistó enseguida y él pues ya se fue. Me quedé yo aquí en la casa, estaban mi hijo y mi nena, solo estuvimos los tres y se nos ocurrió subir, no sé si ustedes han escuchado, pues de los San Juanes, ya que estaban mis familiares aquí, estuvieron mis tíos con mis primos que habían venido de la ciudad de Quito, entonces subimos a visitarles y a pasar un ratito con ellos. Esto es una fiesta, no es una fiesta tradicional que es de los San Juanes. Entonces de ahí ya bajé como a las 2 y media, como les digo, con mi hijo y con mi nena, como a las 2 y media de la madrugada estuvimos aquí en la casa. Y mi esposo pues obviamente él ya llegó después, que fue como a las 4, 4 y media si más no me equivoco. Como llegamos ya a la madrugada, dormimos hasta bien tarde, yo me levanté un poquito antes del domingo, a lavar los platitos, a barrer, porque a mí no me gusta que esté totalmente desorganizada ni desordenada la casa. Y de ahí me acosté otro rato hasta que se levante mi nena y mi esposo. Una vez que ellos se levantaron ya fue como a las 12, 12 del día, que incluso no desayunamos, sino que ya nos despertamos, nos levantamos, nos alistamos y nos fuimos nuevamente a pasear en Yahuarcocha, que es lo típico aquí en la ciudad de Ibarra. Los domingos de ir de paseo a Yahuarcocha, comernos un pescadito. Entonces, como les digo ya, pues nos fuimos y regresamos también ya tipo 5 y media de la tarde, que ya prácticamente aquí en la casa no pasamos, no comimos, no desayunamos, no almorzamos y tampoco merendamos. Entonces ya pues el día lunes es este, el día que estoy limpiando, es lo que ya estaba la casita de hacer limpieza. Estas limpiezas profundas de la casa yo las hago cada 15 días aproximadamente y de ahí es cuestión solo de mantener lo que es el lavado de mi cocina, las domingas, eso sí la hago una vez cada 8 días y de ahí como les digo, pues si se riega algo lo voy limpiando, lo voy organizando, que todo se vea limpiecito. Y eso es mis bebecitos queridos, lindos, bellos, hermosos, entonces aquí seguimos con lo que es la limpieza, como ustedes pueden apreciar, así es como yo limpio cada cosa, ¿no? Le voy limpiando cosa por cosa, secando, que todo se vea bien bonito, limpiecito, brillosito, ya que es bonito. Nosotras como mujeres nos gusta tener la casita bien ordenada, oliendo rico, oliendo a limpio. Y continúo con lo que es el otro mesón, que igual el procedimiento es del mismo. Llego los mesones con un poquito de jabón, luego seco, enjuago el trapito, vuelvo a limpiar, eso ustedes no lo pueden apreciar porque la cámara está demasiado rápida, que fuera bueno que así limpiáramos siempre, ¿no? A toda velocidad. Pero no, eso no sucede, eso solo sucede poniéndole turbo. Pero bueno, lo importante es que quiero compartirles un poquito de cómo yo me organizo, cómo yo hago mis cosas. Y ya estamos secando lo que es las hornillas, colocando todo, si ven ahí se ve brillando, así tiene que mantenerse toda la semana la cocina limpiecita. Aquí ya me falta solo una parte del mesón, igual como les digo, con jaboncito le fregamos, le vamos secando y que se quite toda la grasita que a veces brinca cuando uno se fríe algo. Entonces, si nosotros hacemos esta limpieza por lo menos una vez cada 15 días, no se llena de tanta grasa la cocina, los mesones y todo se mantiene limpio más que nada. Lo que estoy haciendo es poniendo cloro, pasando cloro con un trapito a los muebles porque son blancos. Igual le enjuagué y le volví a pasar, ¿no? Sino que, como les digo, no se puede apreciar porque está en cámara rápida. Y a eso lo vamos a aspirar. Yo les había comentado en lives anteriores que como yo tengo gatitos, pues de ley a mí me toca aspirar todos los días por sus lanitas. Entonces, por eso es que siempre hay que tener una limpieza bien hecha en la casa para no incomodar a nadie, ¿no? Con esto de mis animalitos. Y ahí ya coloco mis alfombras, el basurero, la fundita, ya está todo limpiecito. Y miren, así es como queda, bebecitos, todo bien lindo, brillando, oliendo rico. Y pues espero que les haya gustado, les envío muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.